Jesucristo, médico de médicos y doctor de doctores. Las enfermedades están tan difíciles, tan crónicas, que la gente puede pagar cualquier cosa, si no lo tiene lo consigue, si no lo tiene se endeuda. Ahora, Satanás le dijo al Señor Jesús cuando iba a tocar a Job con una enfermedad incurable, diabólica, el hombre va a entregar todo, el hombre va a dar todo lo que tiene por su propia vida. Y esto se ha visto relativamente en estos días. Muchas personas, mucha gente está quedando endeudada, mucha gente ha vendido sus casas, a mí me consta, ha vendido sus casas, ha vendido sus carros, ha hecho préstamos con tal de pagar por su salud, con tal de salvar su vida. Y la verdad es que todos amamos la vida, todos amamos la salud, yo creo. En el ministerio del Señor Jesucristo, dice en Mateo capítulo 4, versículo 23, que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, y predicando el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La predicación del Evangelio del Reino del Reino de Dios, implica salvación, sanidad divina y liberación. Los tres aspectos importantes en la vida del hombre. El hombre es espiritual, el hombre es alma, o mejor dicho, el hombre está compuesto por alma, espíritu y cuerpo. La Iglesia de Jesucristo desarrolla un poder, una fuerza terapéutica. Para afectar el alma, el espíritu y el cuerpo. Mire qué buena noticia, maravillosa noticia. O sea, el Evangelio del Reino no es sólo para perdón de pecados, no es sólo para salvación de vida eterna. Los beneficios del Evangelio del Reino es un beneficio integral. La enfermedad vino por el pecado, la muerte vino por el pecado, la pobreza, la miseria vino por el pecado. El dolor vino por el pecado. Pero el Señor, en la cruz del Calvario, nos dio salvación. Quiero tocar cinco o seis puntos de la sanidad divina que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Isaías 53, 4 y 5. Dice la palabra del Señor, Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. El versículo 5. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. En la cruz del Calvario, el Señor perdonó nuestros pecados y sanó nuestras enfermedades. Es una profecía de Isaías acerca del siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 8, versículo 16 y versículo 17. Vemos que esta profecía de Isaías se cumple. Cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados. Estos son problemas espirituales. Y con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí hay predicación de la palabra, aquí hay liberación de gente endemoniada y hay sanidad para muchos enfermos. O sea, el mensaje del Señor Jesucristo es un mensaje integral. Imagínense cuánta gente enferma, multitudes iban tras Jesús para escuchar su palabra y para ser sanados. Entonces, primer punto, la sanidad divina fue dado por el sacrificio de Jesús en la cruz. Ya nos fue dado. Es un regalo de Dios. Así como son perdonados nuestros pecados, así también podemos ser sanados de toda enfermedad. Número 2, la fe en Jesucristo, salva y sana. Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22. Y luego el 27 al 29. Mateo capítulo 9, versículo 20. Y aquí, una mujer enferma, de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Siguiente. Porque decía dentro de sí. Mire, esta mujer, 12 años de tener flujo de sangre. Cuando yo que el Señor venía, se fue con el Señor y se tiró al suelo, tocó con sus manos el borde de sus vestiduras. Dice, porque decía dentro de sí, si tocares solamente, su manto seré salva. Si tocares, ella dentro de sí, eso es fe. Antes de que sucedan las cosas, ella ya estaba declarando sanidad. Ella no estaba diciendo que no estaba enferma. Porque a veces podemos decir, yo no estoy enfermo, y estamos enfermos. Eso, eso, yo lo miro un poco, un poquito raro. Yo vengo, me toman la temperatura y tengo 40. Y puede decir, yo no estoy enfermo, pero estoy enfermo. 40 está marcando, si es que todavía vivo. El enfermo puede estar enfermo, pero puede creer que el Señor le sana. Yo puedo decir, y sí, tengo alta fiebre, tengo 39. Pero yo sé que si oran por mí, el Señor me va a sanar. Eso es fe. La mujer decía, yo estoy enferma, 12 años de estar enferma. Pero si tocar el manto del Señor, seré sana. La fe no anula la realidad, pero cambia la realidad. La fe, no sé si me estoy explicando. Alguien va con el doctor, y el doctor la examina, y le dice, usted tiene esto, esto, y esto, y esto, y esto. Muy bien, eso, eso demuestra que la persona está enferma. ¿Qué necesita? Creer que el Señor le puede sanar. Creer que el Señor le puede curar. Creer que el Señor le puede libertar. El versículo 22 de San Mateo 9. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Su fe en Jesús, la fe en Jesús salva y sana. Si podemos poner Mateo 9, 27, dice, Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Siguiente versículo. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Ellos creyeron. El 29. Entonces, les tocó los ojos diciendo, Conforme a vuestra fe, sea hecha. Conforme a vuestra fe. La fe en el Señor Jesús nos salva. La fe en el sacrificio de Cristo nos salva y nos sana. Yo sé de gente que ha sido salvada y ha sido sanada en estos días. Me he quedado sorprendido. Gente que ha sido contagiada, que ha sido llevada al hospital y que ha sido entubada. Ese término se volvió muy famoso hoy en día. Gente que perdió mucho oxígeno. Su sangre ya no tenía oxígeno. Y yo he visto gente que ha sido sanada por el Señor. La fe en Jesús salva y sana. Número tres. Somos sanados por misericordia del Señor Jesucristo. Mire qué bonito. Mire qué hermoso. Somos sanados por misericordia del Señor Jesucristo. Porque alguien dice, ah, es que el Señor sana solo a los perfectos. No hay nadie perfecto. Es que el Señor sana solo a los que se sacrifican. Eso ya es por obras. Sería por obras. No por gracia. Es que el Señor sana solo a los que pueden dar dinero. No, el Señor sana por misericordia. Marcos capítulo 1, versículo 41. Marcos 1, 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Amén. Este era un leproso que estaba esperando al Señor. Y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice, claro que quiero. La voluntad de Dios es que seamos sanados. La voluntad del diablo es que estemos enfermos, oprimidos, gastando el poco, el regular o el mucho dinero que ganamos. Pero Dios, o Jesucristo, quiere que seamos limpios, quiere que seamos sanados. La voluntad del Señor es que seamos salvos y que seamos sanados. Quiero, dijo el Señor, sea limpio. La fe en el Señor no es en vano, hermano. Cuando usted viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios, su fe se fortalece. Cuando usted escucha la palabra del Señor, su fe crece. Cuando no se escucha la palabra de Dios y se escuchan comentarios allá afuera, su fe decrece, su fe se debilita. Su fe se pierde porque está escuchando pláticas de temor, opiniones de temor. Está escuchando pláticas de credulidad, pláticas de depresión o de opresión. Pero cuando usted escucha la palabra de Dios o escucha hermanos que son hermanos maduros, que son hermanos que han crecido en la palabra, usted también va a alcanzar un nivel de fe. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Miren lo que dice la palabra del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia, no al trono de las obras, de las obras, de la religión. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro, para el momento que se vive, para el momento que se está experimentando. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a escuchar porque tiene misericordia. En los evangelios leemos que cuando el Señor recorría las ciudades, las aldeas, miraba a la gente como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor se compadecía de estas almas, de estas personas. El Señor tiene misericordia principalmente de su pueblo, de sus hijos. Aleluya. La sanidad divina, número 4, está incluida en la gran comisión. El Señor estableció la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Alguien sabe cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Pero en Marcos 16, 15 al 18, tiene otra connotación. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16, versículo 15. Ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Versículo 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta palabra fue dada primero a los discípulos del Señor, a los doce. Después fue dada a otro grupo, a los setenta. Y después fue dada a la iglesia. Así que, en la predicación del evangelio, se tiene que predicar la liberación de espíritus malos y se tiene que predicar la sanidad divina. Por eso decimos que Jesucristo es médico de médicos y doctor de doctores. El Señor Jesucristo es especialista en todas las enfermedades. Para el Señor Jesucristo no hay nada, nada imposible. El Señor sana. Hace algunos años, o algunas décadas, el evangelio se predicaba de muchas formas y una de ellas era a través de campañas evangelísticas. En el tiempo que yo me convertí, se predicaban las campañas evangelísticas al aire libre. Y recuerdo que el título era, Gran Campaña Evangelística de Salvación y Sanidad Divina. Y los siervos y los evangelistas que salían a predicar, iban preparados, iban ungidos para predicar la palabra y para ministrar sanidad divina. Me consta, pude ver, inclusive me tocó también a mí hacer campañas evangelísticas y pude ver el poder de Dios. Cómo Dios obraba en la gente, era tocado en sus corazones, se entregaban al Señor, cómo se manifestaban los demonios y cómo sanaban los enfermos. Creo que la iglesia ha menguado un poco en esa área, porque el área es bendición espiritual, bendición física y bendición del alma, bendición emocional. Dios quiere hacer una bendición completa. Otro de los medios para alcanzar sanidad divina es el ungimiento con aceite. Este sería el punto número cinco. Ungimiento con aceite, como un medio de sanidad. Yo diría que es como un punto de contacto. Para recibir sanidad. Marcos capítulo seis, versículos doce y trece. Dice la palabra del Señor. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Primero, arrepentimiento, perdón. Y luego, versículo siguiente. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Nos han, nos han limitado en estos días. Nos han, ¿qué podríamos decir? Nos han, no sé si la palabra cabe, prohibido el contacto. Por eso, por eso no hemos hecho ungimientos con aceite. Pero es bíblico. Usted lo puede hacer ahí en familia. Usted lo puede hacer en su casa. Puede tener el frasco de aceite. Puede santificarlo. Hay hermanos que lo traen aquí para que oremos también por ese frasco de aceite. Y se puede ungir a los enfermos. Eso es bíblico. En Santiago capítulo cinco, versículos catorce y quince. Dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. O sea, los líderes, los pastores. Los encargados. Y oren por él. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Siguiente versículo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto es un acto muy especial. Antes, no sé ahora, todos los cristianos acostumbrábamos tener aceite en casa. Nosotros tenemos aceite en casa. Y yo aprendí que en lugar de tener el botiquín, teníamos el aceite de la unción. El aceite de la bendición. El aceite sanador. La fe es salvadora, pero la fe es sanadora también. Esto es bíblico, el ungimiento. Por último, hay más, pero no puedo, el tiempo ilimitado. El don de sanidad divina. Hay don del Espíritu Santo. Hay nueve dones del Espíritu Santo. Y dentro de los nueve dones del Espíritu Santo, hay un don de sanidad divina. O de sanidades. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 9. Habla de este don. Que es dado por el Espíritu Santo a la iglesia. Los ministerios son cinco, dados por Cristo a hombres que Él escoge y también mujeres. Pero los dones son nueve dones dados a la iglesia para que funcionen. Y dentro de ellos está el don de sanidad divina. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 9. Dice que algunos les es dado el don de sanidad. Y en el versículo 30 dice, no todos reciben el mismo don. Pero algunos reciben el don de sanidad divina. La sanidad divina puede estar tan lejos, hermano, como puede estar tan cerca. La ignorancia trae grandes problemas. La ignorancia hace que cometamos muchas veces grandes errores. Y la ignorancia, la palabra de Dios, hace que nos limitemos a las bendiciones del Señor. Así que hemos dado seis puntos bíblicos de que la sanidad divina es de parte del Señor, para beneficio de su iglesia, para beneficio de sus hijos. Amén. Oremos. Padre, gracias por la bendición de la sanidad divina. El perdón, Señor, de nuestros pecados nos libra de la condenación. La sanidad divina nos libra de la enfermedad. Gracias, Padre Santo. En estos días estamos urgidos necesitados de sanidad divina sobre el mundo están campeando demonios de enfermedad y de muerte. Enemigos poderosos que han venido sobre la humanidad y han acarriado muerte tristeza y desgaste económico porque el dinero que se pudo utilizar o se puede utilizar para beneficios de la familia de las personas se está yendo, Señor en medicinas en servicios de salud Dios pedimos misericordia pedimos ante el trono de tu gracia Señor Jesús para pedir misericordia por aquellos hermanos que están que están afectados contagiados en casa o en un hospital pedimos Padre tu bendición para aquellos que están libres que tú los sigas guardando que tú los sigas protegiendo de toda opresión de enfermedad gracias Padre Santo en tus manos nos encomendamos y en tus manos encomendamos a los que hoy están necesitados de sanidad divina oramos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén que Dios les bendiga amén